Música Cállate Choco José García dice para retos 100 dólares más Mabel Rivas para Bessi 10 dólares José García para Hilo Ipey ¿Nombre de los cafecitos? La Recia De los cafecitos La maldad estuvo Las ganas estuvo de hacerlo Mire Chele como había reto Aquí estaba Chele Para Hilo Ipey José García manda 20 dólares 10 dólares cada uno Fernanda Torres dice Una blusa para la niña por favor ¿Qué? Una blusa Ah mire el desgraciado Como hay reto Y sabe que le va bien Mírenlo O será que venís dispuesto A enamorar Sí Ya le eché el ojo Águenlo a mí Vaya Este Ok aquí ya los escritores Están adivinando Dicen la Wendy Es la Kelly Es un hombre Es la Recia Otra de San Isidro Marlon Es la Gladie La Sirenita Vuelve Kili La Kili Tilla Lidia La Kili La Kili Kili No Ahorita Ahorita todavía no Otra La Recia Ya conocemos a la Wendy Dice Aby Guzmán Con los chambrosos camaradas Hasta la red social de la Wendy Mandaron Vaya Si en el grupo Los chambrosos Dieron la misión De conseguir En las redes sociales De la Wendy Y Rosa Dice Mire ¿Qué está tú? Mary el más emocionado Los mensajes que me mandan Está demasiado bella Para que esté prestando ayuda Por eso estoy a dieta Es verdad Un día voy a hacer A los dos mandilones de atrás Se les cae la baba Dice Andrea Gómez Agulio Ok pues ya Entonces Como es así Un poco rápido La presentación Porque ya es tarde Vamos a pedirle A la Guapuchica De quien eran De quien eran Mía Ya sabes Ahora ven por qué Hay que dejar esa puerta Está cerrada Y sabe Quien fue el último Que vi que entró Por ahí El zarrapo No el Aparte que venden Las ropas Ajá Vaya Que tiene volumen Que le va a deporte Gracias Vaya Entonces Padrino Chanclas Pero Sí Ok Señoras y señores La ronda de preguntas La van a hacer O la van a tener Cuando ella Muestre su rostro Señoras y señores Con ustedes Con ustedes Con ustedes Saran Saran La mejor amiga De la Heidi Yo la hubiera presentado Yo la hubiera presentado No porque No es tan buena mía Que diga Exacto Vos no querías Que viniera De todas maneras Así que M es porque la presente Ok Señores y señoras Con ustedes Nada más Y nada menos que Con ustedes Nada más Y nada menos que La cuchilla 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 El bicho beco Con ustedes Con ustedes Cuidate Angie Cuidate Angie 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 A la espada Los cuchillos A la espada A la espada A la espada Con ustedes Niña Adiós Mi hijo Ve y ya estamos Los juniors ¿Qué pasa con pasamiento? ¿Qué pasa con la señorita? ¿Cuánto ser más? Miren como esto pasa Dice Mabel Rivas Gracias por ser tan carismática Eres la mejor bestia Le manda 40 dólares Gracias Yo guarde Muchas gracias Besos I love you Gracias Muy carismática Muy carismática Muy carismática Ok Ahora sí Soy un hombre Muy carismático Ok Señoras y señores Niñas y niñas Como ustedes Adivinaron Por las pistas Que dimos Déjenme presentarles Déjenme presentarles Como la mayoría Dijo Que es Nada más Y nada menos Que Volteese Por favor Un Dos Tres Ok 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 Ella es Nada más Y nada menos Que Dale rico Por aquí Una chica nueva Ok Ahora sí Ahora sí El asiento Por favor Más atrasito Más atrasito Atrás de ella Ay Henry Ok Vaya Chula De verdad Que como Como da paz A veces La cámara Dice Que tiene La estatura De la hueva Ah bueno Depende De donde Están viendo Ah Depende Depende De donde Están viendo Pero ahí No sería La estatura De la talla De la hueva Ah Ah También La cámara Mucha vez Zoom Ah Zoom Ok Vaya Entonces La vamos a conocer Que diga No holas A ver Si trae A ver Si trae Los dotes De la hueva Vaya Vamos a ver Vamos a conocer La pregunta Del millón La pregunta Del millón Chica nueva Su nombre Es Wendy No No Entonces Me han engañado No es la Wendy No es la Wendy Ok Si quieres Vuelve mañana Traerla Sería bueno Sería bueno Un día Que no traes Los días Ok Vaya No es la Wendy Te va Nada Está feliz Porque no es la Wendy Vaya Entonces Si no es la Wendy Te va a amar La La Eh Por tener cuidado Ah Tener cuidado No podía ser El 1% Ok Dice Abiguman Que nos salude Que nos salude Con un hola Hola Con el loco Hola 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 Algo así Algo así Por ahí Como Hola Hola Sugar Vos con tus chiches tristes Enseñale que es un hola Hola ¿Quieres venir a la Bessy? La Bessy Pero yo no tengo Bien Hola Mira 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 Ella me leyó Los pensamientos Ok Ok Te vas a poner Y vas a parar Y vas a decir Hola Chimirrin 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 Yo quinceado pero no puedo Ajá Si No tiene ese dote Ajá No tiene el dote de saludo Ok Vale Entonces Chica nueva Quiere un hola por aquí Quiero decir Chimirrin Hola Hola Mariel Ah pues si ¿Tambito si? Si Si Ajá Aquí tenemos un hola en el canal Sí Vaya Mira Que brava Yo no puedo No 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 Si Tienes Hola De aquí Si Hay En el canal Verá Chito Dale Zundis Vaya Dice amigo Manjuela Si le sale Y si lo hace Vaya De esa Ah Carlitos dice De esa queremos De esa queremos De esa queremos De esa queremos Es que nos hagan Hola Vaya Entonces Chica nueva Aquí quieren saber Su nombre Su nombre es Lady Carolina Lady Carolina Seguro que no es Wendy Carolina No Lady Gaga Ajá Estamos hablando Lady 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 carolina carolina a carolina ah y de chugar dice andrés garcía como es tradición que mi amiga chuga le de un beso ah pero pero mire estaba hablando de los leyes de los divas lady 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 y tenemos otra y tenemos otra no, tenemos otra no, no, no Lady Caluco Lady Caluco si tenemos una más pregunta Ana ¿es hombre, mujer o mixto? ¿se ya me afligió? mujer ¿cuánto por ciento? al 100% ¡DESAS QUEREMOS! ¡DESAS QUEREMOS! ¡DESAS QUEREMOS! a mi me ponen dura pero ella dijo 99 allá en la presentación a mi me ponen dura ¿por qué? porque ahora me dijo no me veas así porque a mi me gustan mujeres ¿cómo así Lady? yo le dije pero no, yo le dije le dije qué bonitos son tus ojos ¡ah! ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? ¡es bromeando su caballo! ¡es bromeando su caballo! ¡es bromeando su caballo! pero es que no son mentiras no son mentiras le dije broma en broma hija no, no, no se le hace la fe a mi me corto la dejaba jajajajajaja de broma en broma se le hace la patrara le vamos a dar beneficio de la duda porque como es siempre hemos dicho los hombres decimos el que está seguro puede bromear y decir lo que quiera y sabemos que soy un hombre así que si ella dice lo dije en broma obviamente se siente segura que es mujer ajá de bromear así vaya pregunta aquí o sea de escobar usa bikini y de esa queremos queremos pero usted no tiene que eso no va con esa no es porra para usted pregunta fernanda torres tienen tiene algún talento o lo más lola esta vez a ver qué está pensando esta es de hacerle así es como que y le gusta sí pues le gusta bailar y y y y y y para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo yo debí un talento hoy en la mañana yo debí un talento cual fue? fue de cocinar ah si, si, también, también le estaban dando la cocina que es que yo no perdí para el moca ruiz todo en la cocina de verdad pero dando alas pero mire de todas las que han venido he visto que es la única que ha tomado la iniciativa sobre la cocina si, porque no podía venir a hacer ejercicio porque se la iban a ver el mismo va el mismo dice la iniciativa ella que no puede estar de vivo ayudarle jajaja no pero 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 si que hiciste por la matada? los plátanos los plátanos ah ok eh eh dice jose garcía se ve que es activa y también reto a chuga que le de un beso a la nueva chica los 5 jose garcía le hace el daño el mal a ella y le manda los 5 dólares a chuga te la van a ganar te la van a ganar La sala, Chugar es la sala La única que se ha salvado aquí de Chugar es la Yeldy Ajá, la Yeldy Pues sí, pero hermanate, se salvó de Chugar pero cayó con el sapo Acá te burla, iba tú Ajá, es cierto, es cierto Ayer tiene razón la Bessy Tiene razón porque Si pasa sin vomitar un beso de Chugar puede pasar huevos, ajo, cebolla, de todo Este desgraciado tiene suerte Después que lo único que la besaba era un sapo y la Yeldy Y ahora casi Imagínense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Y de 6 con la que fue que estuvo una semana nomás Libania, 8 Y de 8 solo se le fue la Yeldy Viejo, este 2024 sí me ha gustado No, no sé por qué lo besas Mire, lo que me defiende es decir que no podía con las dos el mismo... Jajaja El Aul señor está acomodo Chugar No, está orgulloso Está orgulloso de mi abuela señor de mí Yo sé que sí Si él estuviera aquí, ahorita por como puede Me estuviera felicitando Si estuviera... Mirá, si estuviera la abuela Simón Ya te hubiera bajado todas las viejas Jajaja Es el único que besa a todas las bichas El único que no tiene novia Y le dice Y me dice mamá Y después mira el teléfono Pero sabes que ahí te estás disfrazando Como otro remandilón Sabes que te estás Disfrazadamente Te estás pintando como el más mandilón Que el zapato ahí Del Piero Gartuso dice Se me hace conocida Creo que la vi en Lips Ha trabajado en Lips Yo he ido después de dar elito Yo he ido Me promete sacar la TI Mejor que tú te dicen Este es cuando me promete sacarlas de allí Yo te voy a dar una mejor vida Y le dice Va a Chugar Este es Andrés García Así te la hace Dice Ok entonces Si Jelly le falta Que le de un beso a Chugar Yo te de un beso a Chugar Tú me estás